Los 25 reclusos protagonistas de los incidentes de ayer en el módulo 4 del CONCAR en el transcurso de la visita y que mereció la intervención policial para reprimirlo y del cual se produjo varios heridos ya están acá, en el penal de libertad. Fueron trasladados sobre la nochecita, 8 de la noche, de ayer mismo en condiciones de severidad y se les promete la mayor sanción. Todo comenzó con una trifulga entre bandas rivales en el patio del módulo 4, lindero con el módulo que en ese momento tenía su visita. Mujeres y niños fueron testigos atónitos de un enfrentamiento generalizado de decenas de presos que sólo pudo ser desarticulado con la presencia policial y balas de goma, lo que produjo además heridos de diversa entidad, teniendo que trasladar algunos a sanatorios cercanos para su curación. El operativo que rápidamente se llevó a cabo por las autoridades penitenciarias les permitió evitar males mayores. Entraron varios patrulleros, entró el furgón negro, corrían con las escopetas, la visita estaba saliendo todavía, nos arrancaron en la mitad, algunos entraban y otros no, nos dejaban algunos salir a otros no, y los que salían les disparaban como que eran presos, los que salían eran mujeres, porque esta es una casa de hombres, no de mujeres. Por lo tanto, los que salen con niños tiene que haber un respeto por los que salen, más allá de que haya problemas en los módulos. En todos los módulos hay problemas, pero no se soluciona agarrando los atiros. ¿Está confirmado que el inicio fue dos bandas rivales? Sí, efectivamente, hay dos celdas que ya están plenamente identificadas, quienes las ocupaban, el problema empezó por ahí en el módulo 4 ayer. ¿Son esos 25 trasladados al penal de libertad? La policía tuvo que actuar, ¿lo hizo con balas de goma? Sí, la Guardia Externa tuvo que actuar con cierta severidad para poder imponer allí el orden y la disciplina. La visita estaba cerca, ¿usted tiene información si hay alguna visita lastimada? Hay una versión de que hay un niño que habría recibido alguna lastimadura. ¿Tiene información de eso o perera? Ni lo confirmo ni lo niego. Yo quiero saber exactamente qué fue lo que aconteció. Hay un compromiso muy fuerte por parte de la gente del Padre Monzón. Desde el patronato, ustedes saben que tenemos que cumplir en menos de 30 días, poner los talleres en funcionamiento fuertemente para actuar en el plan juntos. 10.000 bloques por mes, entre otras cosas. Hay unos pedidos de 2.000 paliers por mes, 2.000 cajones. Pero para poder concretar estas acciones de rehabilitación es imperiosamente necesario bajar los decibeles de todas estas cosas porque de lo contrario es imposible trabajar. laboral. 10.400.000 bloques por mes, 3.000 Simpsons. ¡Gracias por ver! 20.000.000 bloques por mes, 35.000 blanque, 35.000 a 25.000 RAMPESC, 16.000 de XXiance por mes, 39.000 60.000 y 35.000 Gracias.